Este próximo domingo a partir de las 3 de la tarde usted podrá disfrutar en las pantallas del canal TRO del programa que recorre el gran Santander por las calles de mi barrio. El clima y también las personas que viven alrededor de uno que son bellas personas. La cosa bonita es que tiene el barrio el clima por primero, el segundo pues los vecinos sí son de buena calidad y encontramos todo cerquita y así, muy cerquita a la carretera central, muy cerquita para la plaza Bajara Guarín y así. Este proyecto financiado con recursos de la ANTV alcanza a su segunda versión más influyente y participativo que nunca. Por algo le pusieron al barrio Miraflores porque es bonito y tiene buen visaje, porque usted ahorita allí en la casa mía, usted se hace ahí, divisa todo Bucaramanga y ahí hasta allá en la casa suya no creo si vive en el centro y allá le hacen así por ahí en la ventana. Una iniciativa que ha logrado posicionarse en cada uno de nuestros televidentes como una apuesta adicional para estimular la participación comunitaria porque desde el barrio es donde se construye ciudadanía y se consolida la democracia. Toda la gente que hay gente muy buena, muy carimática, toda la gente que hay acá es muy buena. Sintronízate y disfruta con nosotros de las producciones que más te gustan el Canal Tro en sus 20 años integrando a nuestra región. ¡Gracias!